Mira, Poncho en el juego, Poncho A centrar y ahí está el centro Bienvenidos a El Sillón Mágico Estamos de regreso con FIFA 18 partidos de eliminación Estamos Roger, Tony, Poncho y yo jugando Y tenemos a nuestro amigo Aquí, ¿no? Hola, amigo Yo la voy a estar haciendo de comentarios De comentarista, perdón Sí, y así es, solo él es nuestro amigo ¿Ves, Poncho, qué se siente? Maldito el karma Dijiste nuestro amigo También me incluye Exacto, sí, es cierto, mi amigo Mi amigo ¡Equipo! ¡Equipo! Ponte la verdad ¡Venga, Fito! ¡Venga, Fito! Y Fito se la pasa a un ponchito Que por ahí se la pasa A Tony ¡Toni está en fuerísima de lugar! ¡Se va a mostrar! ¡Marcarlo! Sí se tarda mucho Yo la estaba saboreando Y también la jugada El gol Mejor jugada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Poncho haciendo la suciedad ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Casi le robas una pierna Amarilla para Reyes Amarilla para Reyes ¡No! ¿Qué haces? ¡Ochoa! Ochoa Y su pelo de maruchan Ochoa Vivo, vivo, vivo Acuérden que son como navajas Suizas Muchas cosillas por ahí ¡Por el lugar! ¡Ay, ay, ay! ¡Saca la! ¡Saca la! ¡Saca la chingada! ¿Qué les pasa? Sobres Buena bola Ok, 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 ok ¡Ah! ¡Ah! Estaba esperando a ver si sí ¡Te la quitaron de ahí! ¡Qué pase, güey! ¡Saca la chingada! ¡Entró por puro corazón! ¡No dejes! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡El suizo está solo! ¿Qué vamos a hacer, equipo? ¡Vamos! ¡Ya la perdió! ¡Ya la perdió! ¡Vámonos de regreso! ¡El contragolpe, muchachos! ¡Ahí está Pochi! ¡Esperándola ahí arriba! ¡Pero también está Roger! ¡Entonces Roger! ¡Hijo de Dios! ¡Y ya la perdió! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! ¡Muchachos! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra, muchachos! ¡Ahí va! ¡Esto es para Roger! ¡Ponchito! ¡Ponchito! ¡Roger de nuevo! ¡Roger! ¡Anda tuya! ¡Anda tuya! ¡Anda tuya! ¡Ay! ¡Bien intentado! ¡Bien intentado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! ¡Venga, Fito! ¡Venga, Fito! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva a Roger! ¡Se la lleva a Roger! ¡Y entonces se la pasa a Poncho! ¡Y ahí está Tony esperándola! ¡Se la lleva a Poncho! ¡Ahí está Tony esperándola! ¡Y entonces es! ¡Es esto! ¡Definela Fito! ¡Definela Fito! ¡No! ¡La perdió! ¡Ponel en el área! ¡Bien! ¡Bien por ahí! ¡Bien por ahí! ¡La tiene Tony de nuevo! ¡Toni de nuevo! Poncho esperándola ¡Pero se la da a Fito! ¡Y entonces Roger la recibe! ¡Roger la recibe! ¡Entonces la pierde por ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hacia Roger y entonces la pierde! ¡Pero bueno! ¡Lo siento! ¡Tenía que hacerla! ¡Tenía que hacerla! ¡Venga muchachos! ¡Ese Paco Memo! ¡Ese Paco Memo! ¡Ese Paco Memo! ¡La tiene tranquila! ¡La sostiene! ¡La guarda! ¡Pero después de ahí ya la tiene! ¡Ya la tiene Fito! ¡Ya la tiene Fito! ¡Corriendo por la banda! ¡Corriendo por la banda! ¡Entonces! ¡A saco! ¡Y ya le había picado a la A! ¡Ya estaba cargando! ¿Cómo perdemos la pelota en la cabeza? ¡Venga! ¡Venga equipo! ¡Royer! ¡Royer! ¡Perdone! ¡No la pidió! ¡No la pidió! ¡¿Qué está pasando?! ¡Está solo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nos la perdonaron! ¡Nos la perdonaron! ¡Suiza! ¡La tiene! ¡La tiene controlada! ¡¿Qué está pasando ahí?! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Párense! ¡Párense! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Se la lleva Roger! ¡Vámonos! 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 ¡Recuerda Fito que tu monito ya no tiene stamina! ¡Sí! 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 ¡Ahí va! ¡Vámonos! 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 Ahí está Poncho para recibirla. No dice Poncho. Y entonces se lo llevan los suizos. Ahí está para rematar. Pero... Sacala, sacala, sacala. Perfecto. Le rebotó, wey. Nada más le rebotó. Uf. Nos están perdonando los suizos. Venga, venga, venga. Ahí va Tony por la banda. Un buen pase a Roger, Roger. Ah, y va Tony a salvarla, venga. Poncho en el juego. Poncho. Poncho. ¡Gol! Está bien, bien, bien. Buena jugada. Yo soy de Chicharito, entonces. ¿Qué está pasando? Estuvo buena esa jugada. Se ve que los suizos también ya están cansados. Así que... Ah, la tengo yo, wey. Pasa, la pasa. Uf. Ah, pero la pierde Poncho. Ya están todos bien cansados los jugadores. Ya están desganados. Están... Están... Al nivel. ¡Ay! Paco Memo, Paco Memo, Paco Memo, Paco Memo, Paco Memo está al pedo. Ocho a MVP. Venga, 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 venga. Ahí está. Ponchito, Ponchito, Ponchito. Tony, Tony, Tony. Venga Roger. Tony, completa la jugada. Venga. ¡Sí! ¡Bien, güey! ¡Eso fue con su lida! ¡Eso fue con su lida! ¡Sí con su lida! ¡Sí con su lida! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Chufutupado, güey! ¡Muy bien! ¡Bien hecho para poder pasar! ¡Bien hecho, querido equipo mexicano! ¡Bienga, equipo! Es que les corrobó un poco. Jiménez, güey, Jiménez. Esa era la punta que querías. Para eso lo pusiste ahí. ¡Bájalo, bájalo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, equipo! El equipo ya está con toda la energía. ¿Qué pasa por ahí, Roger? La manda a centro. Entonces, Fito la recibe. Lo siento, la mandó sí muy allá. ¡Venga, equipo! ¡Venga, equipo! ¿Qué pasa? ¡Estás o...! ¡Eh! ¡Roja! ¡Paco Memo sale por ese balón excelentemente! Así que... Fue miedo que lo marcaran al revés. Sí, saco. Yo también tuve miedo. Tony, por la lateral. Fito. Fito la tiene. Fito la tiene. La pasa. La pasa. La tiene Roger. La tiene. Y estaba fuera del lugar. ¡Venga, Roger! ¡Venga, Roger! ¿Qué pasó ahí? ¿Ya se acabó? ¡Se acabó ese gol! ¡Pasamos! Y podemos pasar a la siguiente... Muy bien. La siguiente partida. La siguiente fase, muchachos. ¿Contra Inglaterra será? ¿Contra quién será? ¿Contra quién será? Sí. ¿Fue contra... Inglaterra, güey. Fácil. ¡Polonia, güey! Francia, ok. América. Super salvo. Y el otro lo vi, güey. Uruguay. Está interesante cómo está quedando este asunto. Sí. Vamos a ver cómo quedó el otro. ¿Cómo quedó el otro? ¿El último? Uruguay contra Dinamarca, güey. Claro, ahí no dicen. Es lo mismo. Llegamos a los cuartos de final, muchachos. ¿Qué está pasando? El quinto partido, soñado. Sí. Soñado. Nos hemos llevado al quinto partido soñado, muchachos. Y Polonia. O sea, se pone a modo. Estos muchachos los quiero bien prendidos. ¡Venga, muchachos! Sí se puede. Sí se puede. ¡Venga, Roger! ¡Venga, Roger! ¡Venga, Tony! ¡Venga, Tony! ¡Venga, Tony! ¿Qué? Me están tapando el color. ¡Toni, Tony, Tony! Ahí está Poncho esperando. Poncho esperando atrás también, aparentemente. Y ahí está Fito. ¡Venga, Fito! Fito no pudo hacer nada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué decepción, muchachos! ¡Qué bárbaro! No entran muy bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡México en aprietos! Pero no por tanto, porque Manuel... ¿Qué es Manuel? Digo, Tony viene a salvar el asunto. ¡Venga, Roger! ¡Venga, Roger! ¡A punto de hacer un centrazo! ¡Y ahí! ¡Remató de terror! ¡Toni desperdice una oportunidad! ¡De oro! ¡Qué va a pasar! ¡Qué va a pasar! ¡Ahí está Ponchito esperándolo! ¡Ahí está Roger! ¡Ahí está Roger! ¡Esperando! ¡Ay, pero... ¡Ah! ¡No es fuera de lugar! ¡Y eso es un...! ¡Ay! ¡Nada, nada! ¡Pero... ¡Juégala, Fito! ¡Ay! ¡Le piqué muy poco! ¡Le piqué muy poco! ¡Marica! 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 ¡Oye! ¡Roger! 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 ¡Se la pasa a Ponchito! ¡Ponchito! 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 ¿Qué está haciendo Ponchito? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fito! ¡Fito! ¡Pruébate! ¡Fito! ¡Qué está haciendo! ¡Ese no es de tu equipo! ¡Te lo recuerdo! ¡Te lo digo! ¡Te lo... ¡Finfor! ¡Venga, Tony! ¡Venga, Tony! ¡Gánasela! ¡Gánasela! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos de regreso! ¡Vamos de regreso! ¡Y se prueba! ¡Y nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Por cremosón! ¡Ya metió una muy buena! ¡Muy lejos! ¡Así que bueno! ¡No! ¡Venga, Roger! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muchachos! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Ni despues iba para adentro, güey! ¡Sí! ¡Realmente no nos vamos a cansar de beta repetir! ¡Sí iba para adentro! 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 ¡Un trasero iba para adentro! ¡Sáquela! ¡Sáquela! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Llévensela! ¡Alta la presión del rival! ¡No puedes regresar, señores! ¡Venga, Roger! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Sí! ¡Bien completada, güey! ¡Bien completada! ¡Estoy preocupado para todos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Estoy preocupado andando por ahí cuando... ¡Ya se metió eso! ¡Vamos por otro lado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Déjala, déjala! ¡Meta, es meta, es meta, es meta! ¡No, no! ¡Todo bien pomido que cometa! ¡Ah! En esa primera mitad Pues vamos ganando por primera vez en el primer tiempo ¡Pito! ¡Aquí viene Pito! ¡Aquí viene Pito! ¡Aquí viene Pito! ¡Que se la deja por ahí! ¡Ahí va Tony! ¡A Roger! ¡Que se la deja por ahí a Tony! ¡Que se la regresa a Roger! ¡Que Tony por algún milagro! ¡Aquí ya no la tiene! ¡Ya no la tiene! ¡Ya no la tiene! ¡Ya no la tiene! ¡O sea, ahí vamos muchos! ¿Y lo Lewandowski o lo dejó Tiradowski? Acá lo dejó Tiradowski ¡Ahí está! ¡Ahí te la reboteo! ¡Ahí te la reboteo! ¡Ufa! ¡Oh! ¡El director del director técnico! ¡Ufa! ¡Ufa! ¡Alguien la desvió! ¡Uy! ¡No fue Roger! ¡Uy, John Lennon! ¿Ellos están haciendo cambios? ¡Venga, Raúl! ¡Nunca se hace cambios! El primero de los Kletis Y entonces Pato es el segundo ¡Ah! ¡Le reí son los dos, güey! ¡Ah! ¡Mate a uno! ¡Bien! ¡Venga, muchachos! ¡Que este partido está... ¡Muy tranquilito! ¡Venga, muchachos! ¡Es que todavía quedan 17 minutos de juego! ¡Sí! ¡Ocho! ¡Cumbia aquí! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sordon! ¡Estamos en problemas! ¡Ay, lugar es peo! ¡Uy! ¡Tres cambios de un chingazo! ¡Ven el tiro de su mano! ¡El peor de los riesgos es no arriesgarse! ¡Se arriesga ahora este técnico con tres cambios al mismo tiempo! ¡Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Venga, venga! ¡Falta, falta! ¡Sacos! ¡Quedan siete minutos de juego! ¡Y los de Polonia están, pero que presionando! ¡Pero Poncho no los deja ahí! ¡Ah, no es cierto! ¡No era Poncho, era Roger! ¡Pero venga, venga, venga! ¡Los de Polonia no se dejan! ¡No se dejan! ¡Van a tirar en cualquier momento! ¡Estoy seguro ahí! ¡Ay! ¡Porque Polonia! ¡No lo puedo creer! ¡Polonia! ¡Polonia! ¡Reviéntala! ¡Polonia! ¡Polonia! ¡Se la dejaron ahí a los de la Polonia! ¡Los de la Polonia! ¡Los de la Polonia del Valle! ¡Hijajaja! ¡Hijajaja! ¿En serio voy a hacer esto? Pues ya lo hice ¡Sí, pues ya lo hice! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡No lo sentó bien! ¡Fue el peor pase que ha dado en tu vida! ¡El peor pase que ha dado en tu vida! Es decir que México ha quedado 1-0 en todos los partidos que ha tenido ¡No es cierto! ¡Empatamos 1! ¡Saco, güey! ¡Saco! Pues está muy a boca México, pero... ¡Sacos porque lo logramos! ¡Vamos a Cebis, güey! ¡Venga equipo! ¡Vamos a suceder en la vida real! No, no va a suceder ¿Igual que tu trasero? Es cierto, es cierto ¡Bélgico, Francia! ¡Bélgica! ¡Dinamarca, güey! ¡Igual! ¡Te dije rojos con blanco, güey! ¡Rocos con blanco! ¡No, al final va a ser contra Bélgica, güey! ¡Dinamarca, güey! ¡Se nos está... ¡Hundiendo el barco! ¡Sí! ¡No! ¡Este es el equipo con el que Dinamarca saldrá a la cancha a buscar la victoria! ¡Tira, tira, pocho, tira, pocho! ¡Yiii! ¡Te la desvió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un poquito de fuerza! ¡Sí! ¡Ven que no es tan sencillo! ¡Ven que no es tan sencillo! ¡Ahhh! 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 ¡Sí, muchachos, venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, tranquilo! Tranquilo, tranquilo. Era hasta que se saliera el balón de la cancha. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Toni! ¡Ahí va Fito, ahí va Fito! ¡Por la banda, por la banda! ¡Vas a centrar! ¡Y ahí está el centro! ¡Bien, buen pase, venga! ¡Sosstra Dinamarca! ¡Este equipo, al minuto 9! ¡Esta anotando el primer gol! Like this guy here. ¿Y quién lo ha metido ustedes, muchachos? ¡Venga, Roger! ¡Eso! ¡Campeón nacional! ¡Muy bien! Buen amquelito. ¡ité mar adore! ¿Lo siento? Venga, venga, venga Y ahí viene, ahí viene con todo Tony Tony se quita uno pero no puede Quedarse con el balón Y ahí viene Tony de nuevo Y ahí viene Poncho, Poncho, Poncho Pero se la pasa ¿A dónde? No lo esperaba Nadie lo esperó Como estaba de espaldas Ups, creo que maté a alguien Bravísimo, bravísimo Chicharito, chicharito Cochino Ah, no tengo que salir de cambio Pero pues ya no van cochinados con chicharito Cochinísimo, güey Ah, no, lo lesioné Venga, venga, equipo Ese equipo de Dinamarca está con todo Está regresando No lo dejen, no lo dejen Y apenas va a ver ¡Ese! ¡Ese! ¡Aaah! Dinamarca se vio Como tu papá que te perdona Cuando metes, oye, por fin El equipo de Dinamarca está ahí Van a hacer centro El número 24 la tiene Entonces Entonces La doctora dice que muy bien equipo Exacto Doctora, ¿qué te le parecen las jugadas de este? Meao, 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 meao Meao, meao, meao No, no, no 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 Venga, venga, venga equipo Que ahí viene Dinamarca Uy Uy Ahí va Ponchito Ahí va Ponchito No te dejo No te dejo Fito se quedó ahí en medio De los jugadores ¡Qué bárbaro! ¿Qué está pasando? ¡Pantote! 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 ¡Aviéntate ojete! Ok, venga Me supera Aquí, aquí, aquí Venga Tony Tony, Tony, Tony ¿Dónde la va a jugar? La va a jugar con Roger Que se la va a llevar poco a poco La tiene Fito en esos momentos La tiene Fito La tiene Roger En esos momentos La tiene Poncho Poncho, Ponchito Con el número 8 Portando el número 8 Va Tony Tony, Tony, Tony Y entonces Va Roger Pasándose a la Poncho ¡Fito! ¡Se prueba! ¡Y nada! ¡Nada! La abuela, la abuela, la abuela La abuela Y se lamenta Se lamenta Se lamenta Aquí se lamentó A Fito por fallarle Saco ¿Qué hace? Venga, venga, venga La tiene Tony La tiene Tongo Lele La tiene Poncho Poncho los hace bailar De gusto Pero entonces Falta Pero no la marcan ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Pues aparentemente Nada Pero ahí está Ahí está Y gol De Dinamarca El equipo mexicano Está lamentándose En estos Precisos Y perros Momento Apenas va a ser La mitad Del mediotiempo Pero los mexicanos Estaban Se estaban confiando Se estaban confiando Esa ventaja De un mísero gol Ahora nos vamos Al descanso 1-1 Muchachos Vamos a meter 3 Vamos a meter 3 Dice Tony Esa es para acción Esa es para acción Vamos a meter 3 Venga, venga Pero para eso Necesitan quitárselo Al otro equipo Venga, muchachos Que les están haciendo El baile De Dinamarca Representativo Está el de Dinamarca Solo está Roy Roy Hace una estupenda Jugada ahí Y entonces La tiene La tiene En esos momentos Poncho Que va por Por ahí Por la mitad De la cancha Entonces Arroyer 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 Estaba adelantado El muchacho Corre No por el lugar Y bueno Arruinó Que el gol Ay, ay, ay Ahí viene Dinamarca De nuevo Lo arruinaron Lo arruinaron Todo bien Todo bien Ahí está Paco Memo Tranquilo Poncho Poncho Memo Pero se la regaló Al de Dinamarca ¿Qué está haciendo? ¿Acaso es un doble agente Para el equipo de Dinamarca? Sáquenla, sáquen No lo sé Aparentemente Oh, aún no Poncho Casi ese error Garrafal Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Y Bulma, Bulma Jugando Con el Con el Con el bombón Un chillante Nosotros acá bien Concentrados Conentrados Está nuestro equipo Gracias Venga Equipo Apenas vamos en el minuto 68 Hay mucho por delante Ay, ay, ay ¿Qué está pasando? Equipo Se la están dejando Ahí toda El equipo Dinamarca tira Ay, Dios mío 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Nadie está ahí. Tiro de esquina, muchachos. Esto puede ser muy costoso. Esto nos puede costar. Esto puede hacer que hagamos nuestras maletas y nos regresemos a México. No, no vamos a regresar a ningún lado. Pero no sucede así. ¡Ahí está alguien de ahí, de Dinamarca! ¡Pero venga! ¡Toni! ¡Pase a Roger! ¡Roger! ¡Roger! ¡Está cansado! ¡Se nota cansado! ¡Se deja venir! La tiene de nuevo el equipo de Dinamarca. El equipo de Dinamarca. Ya no, ya no. Entonces sale el equipo mexicano. Pero no, nada más no pueden alejar el equipo de Dinamarca de su zona de gol. Pero ahí está. Por fin sale el equipo mexicano. Va Ponchito por la izquierda. Se la pasa Roger. ¡Roger! 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 ¡Ahí va Poncho! ¡Poncho! 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 ¡No la hizo! ¡No la hizo! ¡No la hizo! Dinamarca. Dinamarca sale. Dinamarca sale. Ya estamos en el minuto 90. En cualquier momento el juez va a pitar este partido para poder declararlo en tiempos externos. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Está Dinamarca. Ya son los tres minutos. Y nos vamos a el tiempo extra. ¡Ese era gol! ¡Ese era gol! ¡Ese era gol! ¡Ese era gol! Son los dos equipos sin desanimos. Son 90 minutos muy igualados. Uno que saque ventaja en el tipo esto. Tony, 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 la pasa, la tiene Roger, la tiene Poncho, Poncho por la lateral, en medio de la cancha Entonces la tiene, la tiene Fito en estos momentos, la tiene Poncho, la tiene Poncho, la tiene, la tiene Tony, la tiene Tony Y ahí está, el centro, esa era una posible, ahí está, ahí está, la tiene de nuevo, controlada, la tiene Fito, Fito, centrala, centrala, la tiene, Gol, y todos pensamos que era, tranquilito, tranquilito, Paco Memo dice tranquilo, yo la tengo, ahí va, pero, pero Paco Memo comete un error, Paco Memo, error Garrafal, venga, 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 venga Tony la tiene por la lateral, ahí está Poncho, se la pasará a Poncho, no, se regresa y la pasa a Poncho, se la terminó finalmente pasando a Poncho Entonces, eh, 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 Roger la recibe, Poncho la tiene de nuevo, Roger la tiene de nuevo, ahí está, ahí está, a nadie, a nadie, a nadie, absolutamente a nadie Pero entonces, ay, ay, Paco Memo, nos ha salvado todo el juego y necesitamos ponerte un altar Otra vez la tiene el equipo de Dinamarca, parece un patrón, parece algo que se está repitiendo, parece un digamú ¿Qué está pasando? Equipo mexicano, parece que están soltando un poquito las riendas del juego Pero bueno, la tiene Poncho por la mitad, la tiene Poncho por la lateral No, no, ¿por qué la pasó a él? Y la frustración se nota aquí, en la cancha ¡Gol! El equipo de Dinamarca estuvo a nada y ese, ese tiro de esquina puede ser muy peligroso para el equipo mexicano Y, y, despejenla, sáquenla de ahí Pero entonces, la tiene Poncho, tiene toda la energía del mundo Ah, le metió el cuerpo muy bien Perde penales Venga, Paco Memo Y primero en la portería está Tony, venga Tony Yo digo que va a ser derechita, pero va a ser, va a ser derechita Pero era un poquito más ita Venga, 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 venga Y el equipo contrario ni siquiera pudo reaccionar con ese primer tiro de Tony Venga, ay, se la comió, se la comió toda No lo muevas mucho, está delicado Sí, está delicado Muévele tantito para que le vaya escalando como es y conforme la vas picando a él ¡No mames! Recuerda que los jugadores están cansados, güey La Junja no podía conseguir Se influye Se influye, güey Lo juro, bien ¡Sí! ¿Qué fue ese? Te mamaste, Roger Ahora métela, güey Estaríamos menos, menos peligrosos si no fuera por ese tiro ¿Qué te digo, güey? Ando tuyo, Poncho, ando tuyo, Poncho Ando tuyo, Poncho Ponchito Te la va a tirar al centro La bola, la bola, la bola ¡Wikiponcho en la portería ahí! Ay, 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 ay Sordo, 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 sordo Sordo ¿Ustedes un pito, por favor? ¡Yo,萬 Mau! Memo ¡Memo! 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 A Sila se le fue, wey, no vamos, wey, se acabó el sueño, se ha acabado el sueño, muchachos, vamos, vamos quedado en tercer lugar, creo que vamos a esperar el partido en tercer lugar, pues así como quedó, wey, está bien, lo intentamos muchachos, hicimos nuestro mayor esfuerzo, vamos por el tercer lugar, vamos por el bronce, vamos por el tercer lugar, vamos por el bronce, vamos por el podio, el podio siempre ha jugado con nosotros, wey, no puedo creer, wey, me quedé muy triste, verdad, mira como no hay, venga muchachos, venga muchachos, venga muchachos, en este último partido, antes de irnos a casa, este partido por el tercer lugar, donde ya todos estamos un poquito derrotados, pero a la vez queremos quedar en el podio, queremos quedar ahí dejando una huella, todavía hay algo que ganar, todavía hay algo que hacer, cochinos asquerosos, venga, 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 esta que de repente me quita mi tremolito de arriba del mono, no me molestas tú y nadie te dice nada, Rodolfo Pizarro, le están achicando los espacios, no puede salir, venga Roger, venga, ¡Aaah! ¡Hijo! ¡Te la perdonaron, Roger! Casi aplicó una Osorio, venga, Paco Memo, ahí atrás, abranse, 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 si les van a dar pase, abranse, no se van a dar parte de él. ¡El equipo francés anda con Toño! ¡Hijo de mí, qué patadón! ¡Cumbia Gengs! ¡Miguel Ayun! ¡Venga, venga, Tony! ¡Aaah! ¡Le faltaron wewichos a Merry Christmas! ¡Aparellamente we don't! ¡Uy, güey! ¡Ahí se lo trajo! ¡Uy! 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 ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos! ¿No está cansado? ¡Yo no tengo basta! ¡Se acerca solo el ataque! ¡Lo ha parado en seco! ¡Néctor Moreno! La perna de Vitor no te está captando mucho! ¡Saco! ¡Saco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, cochiné! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga muchachos! ¡Ya estamos jugando el tiempo extra! ¡Ahí está! ¡Ahí está Ponchito! ¡Pero Ponchito! ¡Ponchito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pasó! ¡No pasó! Mi personaje, mi monito la jugó rápido Lo siento, ya sabía que era yo Recuerde, recuerde, recuerde Oh, Choy Venga, venga, Tony Venga, Tony Venga, Tony, pruébate, Tony ¿Quién fue? Se estiró hasta Pito Foroldo, Foroldo No pensé que fue ayer hasta mí, no la estaba esperando Foroldo ¿Quiere penales? Nadie quiere penales Nadie Me voy, me voy Me voy Lo siento Sí Se acerca y crea peligro Otra buena pelota de un compañero Hoy está iluminado Ahí está el principino ¡Ok! ¡Sí! ¡Me he llegado muy bien! ¡No, no, no! Y el sueño de si quiera quedar... Y el sueño de siquiera Quedar en el podio Se derrumbó con eso Señor Picoro No ¿Por qué se te fue wey? No iba a mi El balón no está direccionado En verdad pues bueno Hicimos nuestro mayor esfuerzo Si quieren que volvamos a hacer algo Similar, déjenlo en los comentarios Déjenlo en los comentarios Ahí abajo y pues Díganos si quieren que lo volvamos a intentar Desde el principio Con ese o algún otro equipo que quieran por ahí También pónganlo en los comentarios Ya saben Y pues bueno Eso es todo por el video de esta semana Muchas gracias por habernos escuchado Denos like, compartan Share, comentar Lamentamos la tristeza pero pues es un momento triste Suscríbanse, estamos muy tristes En esos momentos pero Pero consuelenlos Consuelennos con sus likes Y recuerden seguir viendo Nuestros otros videos De los especiales mundial Para que puedan seguir sintiéndose High con el que estamos eliminados ¡Quierennos mucho! ¡Bye! MEP para Ochoa Sí, Ochoa ¡Claro mío!